Alfonso, sí, sí salí Alfonso, vení, vení no tengas vergonzas, todos tuvimos un pasado oscuro, yo jugaba a Minecraft Se compró Overwatch, él estaba súper contento de haberse lo comprado, sí, gastó 600 pesos en un juego que no tiene ni modo historia ni mucho menú y no va a ser algo porque todos se lo robaron al TP2, pero no estamos acá para hablar del retraso de Alfonso Bueno, un poquito sí, pero no tanto, sino algo que le ocurrió después, instaló los hermosos 10 GB del juego y se dio cuenta de algo Y sí, efectivamente, él tenía un problema, y no de su cerebro, sino con su puto AMD APO4 que le iba a ir como la mierda Así que hizo lo que tenía que hacer desde un principio Si, total es lo mismo, pero con diferente nombre Para, para, antes de ver el video completo y que me terminen saltando la yugular, sí, eso es la yugular Y por si no lo saben, si cortás ahí a una persona se muere, bueno, basta porque me van a tildar de yihadista, seguro Así que entiendan que es humor y que no se lo tomen en serio, mejor tómense una birra, papá Bueno, bueno, y ando medio apurado, así que antes de irme a ver el nuevo video de Team Viral Voy a jugar una partidita rápida Vas a cargar la recalcada con... Y ahora sí, por fin, después de... Ay, no hay lag Ay, no, 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 no Esto pasa siempre, siempre pasa No hay una partida de mierda que no tenga lag Es que se dedican a hacer otras pelotudes y no a corregir... No, ay, no, se va a cortar todo Qué mierda, loco, cómo puede haber semejante lag en un competitivo Encima para colma es que no soy lag, no, no Está lleno de bugs el juego Y es más, es decir, crear un apartado que se llame Palabux Me cago en la originalidad, che Me cago en la originalidad, que se llame a秒 que se llame Palabux ische finIV Música 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 Igual lo importante es la originalidad del juego Ninguno de estos campeones van a tener similitudes con otros juegos O van a repetir habilidades No, pero por favor, pero Dios mío Es uno de los juegos más originales que vi Pero ojo Es que porque ni siquiera la comunidad se salva Entrás a un cerro de brazuca y te putean porque son de otro país Entrás a un latinoamericano y también Y encima que si no te pones los personajes que ellos quieren Porque capaz que vos jugás como re pro con un personaje Pero si no estás dentro del meta Ellos dicen, no, no, vos papá no porque yo soy el mejor jugador Así que vos no te lo pones Así que sí, está lleno de jugadores tóxicos Y sí, y cuando están perdiendo están así Ah, pero cuando ganan Me han enterado demasiadas cosas sobre este juego Sí, tengo 776 horas Sí, no, 777, no soy vegeta Y lo había dejado de jugar porque el casual está lleno de jugadores tóxicos El competitivo ganaba su 1 y te suman 3 puntos Pero si perdés te quitan 10 Eso supuestamente lo habían arreglado la verga No lo arreglaron porque ahora capaz que en vez de 3 te suman 6 y te restan 10 Y se me había hecho súper aburrido Y aparte que el matchmaking deja demasiado que desear Porque yo en un momento fui diamante en competitivo Y me emparejaba con gente que recién estaba empezando con clasificatorias O sea, y no es porque sea uno mejor que el otro No, 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 un carajo Es por el único tema de que todo tiene que tener como una estabilidad Capaz que el loco no jugaba mal Pero ya el hecho de que vos estás en diamante y loco Estás de tocar en emparejan con gente de clasificatoria La verdad que le quito un montón la sensación de profesionalismo al competitivo Pero es que no es un mal juego en sí Está bueno y la verdad que se me hace muy entretenido El sistema de cartas que ofrece me parece un aspecto muy, muy destacable del juego Ya que, bueno, sí, si bien se vio en otros juegos Pero no importa eso, sino que le da un montón de valibilidad Y eso está genial Y que la verdad que ir corriendo con tu equipo en caballo se me hace súper épico Pero el juego se fue apagando y solo queda por decir OB64 A la mierda que se fueron al carajo lo deja Endres En serio, creo que el negro de Lex nunca estuvo tan contento en su vida Así que esto fue Desmontando Paradise Yo sin nada más que decir me voy retirando muy lentamente Pero no sin antes avisarles que comenten con qué juego quieren que haga lo mismo Y si les gustó aún más pueden compartirlo con sus amigos y toda la buena esa Yo soy Jota y hasta la semana que viene